¡Suscríbete al canal! 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 No es en sí mismo algo que te vaya a hacer más espiritual, no. Pero sí te da enseñanzas valiosas, sí. Y solamente cuando estás en ese estado de debilidad se tienen esas lecciones. Entonces, aprovecharla. Entonces, la semana entrante será nuestro Día de Acción de Gracias. Esa es una. Y la otra noticia, con esto ya termino y no los canso, es la siguiente. Justamente hablando de la Secretaría de la Mujer. Entonces, pues ya empezó el proceso, las hermanas están reunidas, están mirando la necesidad que hay a nivel de todas las localidades, de todos los lugares. Pero vamos a iniciar con dos pasos muy importantes. Uno, la persona que crea que no la han visto, quiere visibilizarse porque está en necesidad o porque está en un proyecto de emprendimiento. Entonces, hágaselo saber a la persona que está con usted, que lo acompaña, que lo cuida, que lo guía, su líder. Hágaselo saber y que esto escale para que llegue esta información a la Secretaría de la Mujer. Ahí está nuestra hermana Milena Hernández recibiendo toda esta información. Entonces, visibilízate, muestra qué estás haciendo, cómo estás emprendiendo o cuál es tu situación, que tienes una necesidad puntual. Muy bien, eso. Y dos, los profesionales en las áreas que yo he mencionado que quieran vincularse a apoyar con su trabajo. No será mucho, pero sí es muy valioso la escuela de proyectos que quieran regalarnos un poquito de su sabiduría, de su conocimiento, de su experiencia. Y para enseñarles a muchas mujeres a elaborar un proyecto, a ver su viabilidad, a conocer un poco sobre estudios de factibilidad, estudios de mercado, aprender sobre contabilidad, costos, pérdidas y ganancias, banca. Impuestos, marketing, marketing digital, normatividad, leyes, contabilidad, costos, finanzas. Estas líneas que son las importantes para tener en cuenta para hacer un emprendimiento, un negocio. Y muchas personas dicen, ay, ya empecé a vender biblias o a vender forros para biblias, pero no sé por qué no me ha ido bien. Bueno, hay muchos detalles por los cuales un barco se puede hundir, por los cuales un evento puede fracasar, por los cuales un proyecto puede naufragar también. Entonces, hay mucha experiencia. La vamos a reunir. Vamos a los aportes de quienes finalmente sean el equipo interdisciplinario de profesionales que quieran aportarnos para este gran sueño. Entonces, vamos a sacar un manualito y acompañado con las distintas charlas de los compañeros profesionales. Y las hermanas y amigas recibirán instrucción, preparación. Y adicionalmente, las que tengan un proyecto viable y en marcha, pues recibirán apoyo, un capital semilla, seguramente cinco deudores, seguramente sin intereses y si el proyecto sale adelante, seguramente condonable. Bueno, si fracasas, sí habría que pagar ese recurso. Por lo menos que te quede la espinita de fracasé y debo pagarme. Pero el que triunfe, se le da. Al que tiene, se le da más. Eso es ley. Bueno, son buenas noticias ambas y la reflexión también es importante. Entonces, sin más, once minutos ya es suficiente. Vamos a escuchar las dos últimas preguntas de esta primera serie. Entonces, adelante. Esas decisiones de las que tú nos hablabas ayer para salir del estado en el que uno se encuentra, esas decisiones y esos pasos que uno den, irán renovando la mente. ¿A qué me refiero? A que... Porque, o sea, lo que no quiero es uno encontrarse haciendo cosas, pero por dentro de la mente no ir como en concordancia de esas obras. Tú hablabas de hacer cosas o buenas obras en Sinaí, en el estado de uno, uno puede hacer buenas obras. Y por dentro la mente no ir en esa concordancia. Pregunto. ¿Esas decisiones irán trayendo luz a la mente? ¿Para qué? Para dejar de pensarlo como pensamos. Es que ahorita yo te escucho hablar y lo que uno piensa de prosperidad no es... O sea, nada es como uno lo cree. Y el día a día de uno está basado en la mente de uno. Entonces, yo me muevo mi día a día pensando que es esto, aquello. Pero mi mente está mal, está muy viciada. Entonces, pregunto. ¿Esas decisiones me llevan a tener luz en mi mente? ¿A no pensar lo malo? ¿A no juzgar conforme mi naturaleza? ¿O sí, para no quedarme en ese Sinaí haciendo cosas buenas? Estás poniéndote las medias encima de los zapatos. Las decisiones se convierten inmediatamente en acciones. Eso es lo último. Vamos a volver a citar la vieja literatura védica. Tú eres el profundo deseo que te impulsa. Y conforme a tu deseo, será tu voluntad. De acuerdo a tu voluntad, serán tus actos. Y de acuerdo a tus actos, será tu destino. Eso es el querer, que es el profundo deseo que te impulsa. El creer, que es tu voluntad. El crear, que es el actuar tus actos. Y traer a la luz, que será tu vida, tu futuro, inmediato y ahí hacia adelante. Entonces, lo último es la acción. Las religiones enseñan qué hay que hacer. Metas en el agua, unjas en aceite, no diga malas palabras, bájen el dobladillo a la falda. Déjese crecer el pelo, cierres el escote. Todas esas cosas te hacen espiritual. No. No, se están poniendo las medias encima de los zapatos. El arca tiene que ser calafateada primero adentro y después afuera. La fe sin obras es muerta. Parece que hay, parece, o parece, parecen muchas cosas. Parece que Dios no existiera cuando vemos el mundo. Cuando vemos las injusticias del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Sí, señor. Parece, parece, pero no es real. No nos vamos a guiar por las apadiencias. Parece que es un contrasentido que la Biblia diga, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice que no por obras? Si dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Le muestro mi fe por mis obras o soy salvo por una fe sin obras? Si soy salvo por una fe sin obras, y después me dicen, pero la fe sin obras no me sirve. Claro. Me están diciendo como que sí, pero que no. No, no hay ningún contrasentido. Lo que me abre las puertas, lo que me abre amplia y generosa entrada y me da acceso al trono de la gracia, es la fe. Mi fe es Jesucristo. Y ahí está. Ahora, que de acuerdo a esa fe yo voy a orar, claro, pero claro que sí. Mira esto tan sencillo. Recibiste un premio, una bonificación, una herencia, un galardón en dinero en efectivo, y te lo consignaron en tu cuenta, y tú tienes una cuenta de ahorros en un banco, y te consignaron ahí una fortuna. Y tú estabas en escasez, y pasaste a la abundancia. ¿Quién dice? El saldo de tu cuenta bancaria. Claro. Inmediatamente cambia tu mente. E inmediatamente cambia tus obras. Pero tú no has visto ni un billete, ni una moneda. Tú tienes fe. Tú tienes fe, y cambias, y actúas, y empiezas a comprar ropa, y muebles, y juguetes para tu niña pequeña. Y dices, ¿pero qué es eso? Son las obras de la fe. Tú creíste. Tú creíste porque ahí dice que recibiste un millón de dólares. Entonces dice, voy a mejorar mi condición. Tremendo. Aquí dice más que eso. Y yo puedo creerlo, o no creerlo. Porque alguien puede recibir y dice, ay, mire, es que el saldo de millón de dólares, yo sabía que no tengo sino cinco mil pesos. Yo tenía un dólar. ¿Cómo voy a decir un millón? Se equivocaron. Es un dólar. Se equivocaron en el banco. Y ya, si yo creo que se equivocaron en el banco, si yo creo que Dios se equivocó, estoy en mi derecho. Es mi libre albedrío. Yo no voy a cambiar. Mi fe dice, tengo un dólar. Voy a vivir de acuerdo a mi dólar. Y voy a seguir ladrando para ahorrarme el perro. Pero si yo puedo creer que tengo acceso a la superabundante riqueza y yo llego a entender que toda la prosperidad es entrar en contacto con la fuente del poder, de la energía divina, el dunamis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que haya abundancia material, entre que se sale un enfermo, entre traer alegría y consuelo al afligido? Es lo mismo. Claro. ¿Sí se entiende? Yo pongo ejemplos muy sencillos. Sí, mucho, mucho, es muy claro. Es que eso es parte de la grandeza tuya que nos aterrizas lo inmensa así como para uno. Mucho amor, hermano, muchas gracias. Bueno, bien. Entonces, hemos terminado. Bueno. Bueno, hermano, mi pregunta es esta. Así como el Señor dice que hay unos que hacen diferencia entre día en día, yo quiero hacer diferencia con el Señor, que sea notoria entre agradecimiento y agradecimiento. Porque el hermano del pueblo nos ha enseñado a ser agradecidos en todo. Se fue mi mamá y nos enseñó a ser agradecidos en momentos y en situaciones tan complejas como esas. Pero entonces llega una palabra como la que el hermano Alfredo trae el día de ayer. Entonces, el Señor es el que tiene todo el poder. Todo el poder sobre la adversidad, todo el poder sobre la muerte, el poder sobre todas las cosas. Primera premisa, la segunda, el Señor no miente. La tercera, entonces el Señor trae esa palabra y ahora la prosperidad que para mí es solamente un medio, pero un medio para alcanzar X o Y, pero es solamente un medio, ahora solo depende de mí. Solo depende de mí. Así es. No depende, no depende de si será que el Señor quiere, será que esta adversidad es porque el Señor quiso que todo, pues imagínese, si él murió en una cruz, luego todos debemos morir todo el tiempo. O sea, no, ya, ya se acabaron todas mis teorías. Ahora, solo depende de mí, eso me lo dice el Señor ayer. Punto. Así es. Y él no miente. Entonces, yo tengo que agradecer porque con esa palabra yo ya gané, yo ya vencí, o sea, yo ya vi mi saldo del millón de dólares, yo ya lo vi. Aquí somos más que vencedores. Pero eso, entonces como yo ya sé que él me lo dejó a mí, entonces yo ya lo hice. Entonces como yo ya sé eso y el Señor me dio esa palabra a mí, entonces yo quiero agradecer, siempre he sido enseñada a agradecer en todo, pero esta vez quiero agradecer para que el Señor sepa que hay diferencia entre agradecimiento y agradecimiento, porque esa soy yo. No es siempre todo igual. Entonces yo quisiera saber qué puede uno darle al Señor como un detalle de agradecimiento. Quiero darle al Señor un detalle especial por esa palabra de ayer, como un regalo. Entonces no sé qué, no quiero que se quede el metafísico. Un pase de salvo. Te amo mucho. Bueno, ya la tienes clara. Te felicito. No, pues a ti, hermano, que logras hacer que la existencia en este mundo tenga un sentido y una trascendencia impresionante, que podamos degustar que tenemos el poder. Es que ya es una realidad. A mí me encanta que quede en mi cancha, que quede en mi responsabilidad, porque primero tengo con qué, porque me lo has dado. Y segundo, a mí me fascinan las responsabilidades. Asumir responsabilidades, eso me encanta. No todo metafísico, así. Hace 25 años o más, en algún prólogo de algún libro mío, escribí algo como esto. que... que ahora las personas, en vez de decir, Señor, sé tú obrando, sé tú actuando, sé tú ayudándome, sé tú mi ayudador, que las personas le dijeran en sentido figurado, siéntate a la diestra y mira lo que puedo hacer por ti. En la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? Sí, señor. ¿Alguien lo tiene a la mano? Ya voy. Gracias. Es exactamente esto que está diciendo la hermana Elisa. O sea, la conquista de la tierra fue... Lo tengo. En el 2006 que se publicó. Señor, ¿qué dice? Dice, voy a leer la última parte. Será la diferencia entre el que dice, oh Dios, estoy esperando para ver lo que puedes hacer por mí y aquel que dice al Señor, espera y mira lo que puedo hacer por ti. Sí, señor. Entonces, y además ahí, pues, 20 años antes de eso ya lo estaba enseñando, sino que, pues, digamos, el íselo yo ayer y vamos bien. y yo me alegro muchísimo. Ese es un galardón para mí. Porque las personas tardan, pues, yo estoy diciendo cosas que tienen miles de años de antigüedad y están apenas oyéndolas. y me dicen, oye, hermano, es como si la Biblia fuera un libro completamente nuevo. Sí, claro, pues, porque lo estamos abriendo y entendiendo y dándonos cuenta, saliendo del literalismo, entendiendo el sentido, entendiendo que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron no para creer que era un libro de historia ni de ciencias. Entonces, vamos, vamos bien. Por eso le decía a Elisa felicitaciones porque ya entendió que el balón está en su cancha. Se necesitan pues algunos milenios para entender eso. El cristianismo no lo ha entendido todavía y el judaísmo bastante menos. entre tanta tristeza yo soy alegría entre tanta pobreza yo soy bendición entre tanta religión yo soy Cristo entre tanto rencor yo soy perdón entre tanta muerte yo soy vida Nueva Iglesia soy Nueva Iglesia Nueva Iglesia soy Nueva Iglesia soy Nueva Iglesia soy Nueva Iglesia soy Nueva Iglesia Nueva Iglesia Nueva Iglesia